Amigas y amigos, muchísimas gracias a los que nos van a sintonizar, nos van a acompañar cansados, cansados de estar pues día a día, estar haciendo videos, ojalá y nos pudieran dar esos hermosos like, compartir, ya que bueno, nos apoyan a darle que más gente nos vea, a lo mejor a ti no te gusta, ni vos o tienes alguna inquietud o tienes algún problema, y bueno, pues te invito a que te suscribas, compartas mis videos y me apoyes, me apoyes para que estos podamos seguir haciendo videos, realmente el estar acá, aquí, aquí, frente a este micrófono no es nada sencillo, es muy cansado, hay que estar buscando la información, hay que estar analizándola, hay que darle una leíta antes de, y bueno, como quiero decirles o quiero mencionarles que vamos a hablar del rechazo total de Arabia Saudita, que hace que niega cualquier motivo anti estadounidense a la corte o al corte de la OPEP, no, pues ya habíamos dicho, ya habíamos mencionado que bueno, están haciendo el recorte a la OPEP para que disminuyan lo que es la producción de los barriles de petróleo, en el cual, pues bueno, pues bueno, hay mucha, mucha lana que bueno, este, hay países o hay naciones que tienen estos, tienen este problema, entonces, les menciono, dice Estados Unidos, crítico al reino por insistir, al reino por insistir en que el recorte de producción de la semana pasada fue motivado económicamente más que políticamente haya sido, entonces, bueno, aquí, por ejemplo, vemos lo que es a Joe Biden con el, el, el rey de, pues lo que es de Arabia Saudita, y bueno, aquí, ¿qué es lo que nos dice? Arabia Saudita rechaza las acusaciones infundadas de que la producción de la semana pasada cortada por, cortada por el cárter, el cárter petrolero OPEP y sus aliados, incluido Rusia, tenía motivaciones políticas contra los Estados Unidos, eh, la decisión de reducción, la, la producción dos millones de barriles al día a partir de noviembre, enfureció a la Casa Blanca con el presidente Joe Biden, prometió, o prometiendo consecuencias para el príncipe productor de la OPEP, Arabia Saudita, pues bueno, lo está amenazando de antemano, pues le está diciendo que habrá serios problemas con Estados Unidos, o haberse metido con Estados Unidos, pero bueno, sabemos que Estados Unidos con todo mundo pelean, quiere tenerlos, pues como colonias al cada, a todos los países, y bueno, hay países que se creen de su hermoso, que les hablan de todo lo que les comentan, y bueno, esta es la situación, entonces, ¿qué les dicen por acá? Arabia Saudita ha visitado las declaraciones, o ha visto las declaraciones que han descrito la decisión como al reino tomando partido de los conflictos internacionales que tenía, que tenía motivación política contra los Estados Unidos, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, en un comunicado, este jueves, o sea, el día de hoy, Arabia Saudita le gustaría expresar su rechazo total a esta declaración de que no se basan en hechos, y que se basan en retratar la decisión de la OPEP, y fuera de su contexto económico, añadió, el reino insistió en las decisiones de la OPEP, y sus aliados conocidos como OPEP más, fueron tomados puramente por consideraciones económicas, y su asesoramiento económico había sido resistir los llamados retrasar, o retrasar el recorte de producción e intereses de todos, pues el gobierno del Reino Unido aclaró a través de una consulta continua con la administración de los Estados Unidos, que todos los analistas económicos indican que posterior, que posponer la decisión de la OPEP durante un mes habría tenido consecuencias económicas negativas, dijo el ministerio, y que dice, la resolución de desafío económicamente requiere el establecimiento de un diálogo constructivo, no polizado, y considerar sabía relacionalmente lo que sirve a los intereses de todos los países. Arabia Saudita negó que se estuviera tomando partido la invasión rusa de Ucrania, respaldando la Occidente por Occidente, insistió en que había mantenido una posición de principios en apoyo del derecho internacional, respondió a las declaraciones Saudita o Arabia Saudita a los Estados Unidos, crítico a Arabia Saudita por insistir en que el recorte de producción de la semana pasada fue motivado económicamente más políticamente. El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita puede intentar girar o desviarse, pero los hechos son simples, el mundo se está uniendo detrás de Ucrania en la lucha contra la agresión rusa, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en un comunicado. Entonces, pues bueno, de antemano sabemos que, bueno, los Estados Unidos, pues han estado o van a seguir amenazando a lo que es a Arabia Saudita, porque, bueno, también su economía está súper mal, también está en inflación, todos los países han tenido inflación, algunos, bueno, ya la han sabido sobrellevar. Entonces, yo es lo que los invito a que hagamos un análisis, una reflexión, señoras, señores de Unión Europea, pues obviamente a la gente, la gente de a pío, la gente más vulnerable es a la que le perjudica toda esta situación que se está viviendo, que Estados Unidos vende más caro la energía, vende más caro el gas, porque, bueno, lo tiene que conseguir en otros países y, bueno, le sale muy caro todavía enviarlo hacia la Unión Europea, teniendo un aliado que es Rusia, y ahí es donde le pueden adquirir, pues lo que es el gas, le pueden conseguir la energía y, pues ahí también tiene mucho petróleo. Pero, sin embargo, la Unión Europea parece ser que le está haciendo más caso al país norteamericano, que en vez de que, bueno, ya deje Norteamérica de meter las narices en las demás naciones, que las naciones tengan libre y soberaníamente sean libres de elegir si ellos quieren realmente estar con Estados Unidos o no quieren estar con Estados Unidos, ya depende mucho de ellos. Entonces, pues amigos, amigas, yo te invito a que realmente hagamos una reflexión, un análisis de toda esta situación. Y, bueno, si tú has visto mis videos, te invito a que te suscribas, denle like aquí a la campanita, síguenos en nuestras redes sociales, y de YouTube, Facebook, como Influencia Publicitaria estamos, y no se olviden compartir, déjenos sus comentarios aquí en la cajita, yo los estaré viendo y les estaré dando contestación posteriormente. Me dio un saludo, me dio mucho gusto saludarlos en esta noche ya, 10 de la noche, y, bueno, pues estamos chambeando todavía, estamos trabajando para llevarles información de punta a cada uno de ustedes. Les agradezco mucho que me hayan sintonizado, como siempre les recuerdo, y Dios los bendiga, los llene de amor, paz, salud, prosperidad, trabajo, y sobre todo eso, que tengan esa libertad, libre albedrío de poder elegir ustedes. Que Dios los bendiga, si Dios nos lo permite, nos vemos en un próximo video. Aquí vamos a estar en un ratito más. Muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana. Dios los bendiga, hasta luego.